Ayúdame, quiéreme, quiéreme, tómame, llévame Ay mírame, escúchame, quiéreme, ven a mí, llámame Bendita como tú es, de la cabeza a los pies Me gusta que me enamores con tu mojita una y otra vez Bendita como las flores, que se llevan mis dolores Me gusta, te digo, te bendigo, bendita tú es